Y solo verdad que quiero aclarar que aquí no fue que se pasó ningún crédito escondido. Nosotros sometimos a consideración los créditos adicionales y dije en consideración y nadie hizo absolutamente nada. No nos echan la culpa a nosotros que ustedes estaban dormidos y andaban ausentes. Eso no es en verdad culpa de nosotros, asuman su responsabilidad. Porque así es muy fácil acusar a la sargentería. A la sargentería y respetando a la Fuerza Armada, a los soldados y soldadas de la patria que cumplen su trabajo en cada uno de sus sitios. Pero es el odio antimilitar, el odio antimilitar lo que lo mueve. El odio. Y sus irresponsabilidades no tienen que descargarse de los demás. No, no, no nos avisaron, no nos avisaron. Estamos en una sesión grabada aquí en la Asamblea Nacional donde yo sometí a consideración estos puntos y nadie movió la mano allá. ¿Quiénes son los irresponsables? No seremos nosotros precisamente. Los irresponsables son otros. Pero como les gusta descargar su irresponsabilidad en otros, entonces se comienzan a señalar. Y debo dejar eso bien claro. Así como defendemos lo que aquí hicimos, también defendemos a esa sargentería que está en todos los cuarteles y en las calles de Venezuela ayudando y trabajando por el pueblo. Hay aquellos que odian a la Fuerza Armada. Defendiendo la patria. Hay aquellos que odian a nuestra Fuerza Armada. Nosotros la queremos a nuestra Fuerza Armada. Y a mucho orgullo que nos llamen sargentería si quieren. Aquí hay más de un sargento de la patria, de estos que están aquí. Allá está uno, allá está otro. Aquí está otro. Aquí está otro, allá está otro, allá está otro. Sargentos y sargentas de la patria. Eso falta respeto, ¿vale? Y de fusión somos militares y civiles unidos. Civiles y militares unidos, ambos. Cada quien que asuma su responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra. Tiene la palabra la diputada Lili Sol Velasco. Tiene la palabra el diputado Tito Oviedo. No está tampoco. Tiene la palabra el diputado Oswaldo Vera. Gracias. 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 Gracias.